¿Qué es la Unión Europea y la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea y la Unión Europea? Vamos a hablar del instrumento PyME, que es una ayuda que es específica y está destinada específicamente a PyMEs pequeñas de la Unión Europea, pero también vamos a hablar de proyectos que financian grandes infraestructuras o grandes proyectos que están desarrollados por partenariados públicos privados, a los cuales es importante que las empresas se presenten también para poder aprovechar este tipo de recursos de la Unión Europea, que me gustaría destacar, si no las aprovechan las empresas de aquí de la Comunidad Valenciana, va a haber otras empresas de la Unión Europea que se van a beneficiar de este tipo de ayudas de la Unión Europea. Hay un sinfín de herramientas, hay un sinfín de convocatorias, la verdad que son muchas. Hay ayudas para cualquier sector, medio ambiente, formación, educación, transporte, nuevas tecnologías, pero básicamente yo creo que la línea fundamental ahora mismo para lo que son las PyMEs y las startups es el instrumento PyME, es un instrumento de financiación en tres fases que permite a una PyME poner en marcha su proyecto, su plan de viabilidad con una ayuda a fondo perdido de 50.000 euros y en caso de que pases esta primera fase puedes acceder a lo que es el instrumento PyME de fase 2, que estamos hablando ya de unas ayudas de casi 3 millones de euros al 70%, con una ayuda a fondo perdido del 70% de la Unión Europea. También hay otras líneas más importantes como son el programa H2020 y ya estamos hablando de proyectos a lo mejor de 10 millones de euros para poner en marcha. Principalmente la gran mayoría de las ayudas de la Unión Europea pueden participar las PyMEs, no se diferencia entre ayudas para PyMEs o no PyMEs, se diferencian las ayudas por temáticas, lo que me gustaría destacar es que gran parte de los fondos que tiene la Unión Europea ahora mismo se van a destinar a cambio climático, a medio ambiente, a desarrollar una economía baja en carbono, entonces en este sentido las PyMEs y las empresas que intenten trabajar en este sector, en este ámbito, van a verse seguramente beneficiadas de una manera más importante por la Unión Europea que cualquier otra PyME. Yo creo que es muy importante, creo que es fundamental que se realicen actos como este, ya que si estas ayudas no se conocen va a haber otras empresas de la Unión Europea que se van a aprovechar de estas ayudas que están disponibles, porque no hay un reparto por países, quien primero llega, quien presenta la mejor propuesta, se lleva a los fondos de la Unión Europea, por lo tanto creo que es importante que desde los gobiernos regionales se organicen este tipo de eventos para dar a conocer este tipo de ayudas a todos los empresarios de la comunidad valenciana.